Buenas tardes, quisiera de entrada agradecer al Ayuntamiento de Madrid que organiza este ciclo de conferencias, al director de ese mismo ciclo, Delfín Rodríguez, que ha tenido la amabilidad y la confianza ciega, yo creo, en encargarme esta lección. Cuando, excusatio non petita, accusatio manifesta, bueno, no soy un especialista en la arquitectura del siglo XVIII. Y cuando, además, se plantea el problema con Francisco Sabatini o con Francesco Sabatini de una figura que todavía, y a pesar de los esfuerzos que muchos historiadores y el equipo colectivo que se ocupó de la exposición de 1993, y me temo que los que vayamos a sumarnos en esta fecha centenaria, pues se mantiene como una figura muy difusa en nuestro conocimiento. Y supongo que no solamente en el mío. El jueves pasado, el propio Delfín Rodríguez y alguno de los interlocutores desde el patio de Butacas hacían, se hacían preguntas y hacían preguntas en las cuales se demostraba que nuestro conocimiento, quizá nuestro enfoque, pues es limitado todavía. Y que es necesario mucho más estudio y mucha más reflexión sobre la figura de Francesco Sabatini. Estas dos imágenes, la de la derecha, pues le hice anoche, cruzando por delante de la entrada del Jardín Botánico, y he recuperado de internet esta otra imagen, no en este caso de Juan de Villanueva, sino la imagen por antonomasia de Sabatini y la Puerta de Alcalá, con una decoración madrileña, podrían servir desde el punto de metáfora de esos giros que el mundo contemporáneo, el mundo de la propia Navidad o de conmemoraciones en diferentes tonos de color, que ya no sé si es magenta, rosa o azul, en el caso del botánico, bueno, transforma edificios del pasado que tenían una significación y que a través de algo, en principio, tan intangible, pero al mismo tiempo no invisible, como es la luz, la iluminación, los cambios de luces naturales cenitales por luces que se proyectan en unos casos incluso desde el suelo, y por lo tanto cambian las relaciones de luz y sombra de una manera absolutamente radical, pues producen unas distorsiones a las cuales quizás también, diríamos, la propia estereografía desde sus comienzos, y me estoy refiriendo a Sean Bermúdez en 1800, introdujeron en nuestro conocimiento de nuestro protagonista de hoy. Hay figuras, por lo tanto, que se nos difuminan en cierto sentido, quedan desenfocadas, por decirlo, con Woody Allen, si es que todavía se puede citar a Woody Allen, y en las cuales, evidentemente, se nos muestran obras que, por una parte, han sido atribuidas tradicionalmente al propio Juan de Villanueva, y, sin embargo, descubrimientos de archivo le confieren una autoría a Sabatini a través de dibujos que hasta la fecha no eran conocidos. Quiero decir con ello que no solamente existen problemas de atribución, problemas de edificios que no terminan de acabarse, que son transformados de una manera radical en los dos casos. Pero creo que en estas figuras más difíciles, probablemente en todas, el considerarlos en términos de figura y contrafigura, de analizarlos en paralelo con no coetáneos, pero sí contemporáneos, porque, evidentemente, Sabatini y Juan de Villanueva pertenecen a dos generaciones distintas, la más antigua, la de Sabatini, con otros muchos, como Ventura Rodríguez, o como Diego de Villanueva, o como José de Hermosilla, y alguien más joven, pero que, hasta cierto punto, aparecen en el teatro de la historia, y prácticamente también, diríamos, de regreso a Juan de Villanueva a España, prácticamente en las mismas fechas, aunque, evidentemente, pues, Juan de Villanueva, pues, sobreviva bastantes años al propio Sabatini. De aquí podemos encontrar algunos de los dibujos a los cuales he hecho yo referencia, procedentes de la Esterreichische National Bibliothek, y que, bueno, demostraban a las claras que algunas de las puertas, tanto del edificio del Jardín Botánico, como del ingreso desde el Paseo del Prado, no eran, como se solía atribuir, de Villanueva, sino de Sabatini. Un Sabatini que, incluso, en su caracterización morfológica, pues, nos ha rehuido hasta hace muy poco tiempo, y, bueno, evidentemente, pensábamos que Sabatini era ese personaje retratado con una espada, como militar, volveré sobre ello, retratado por Francisco de Goya, y que se encuentra en Dallas, hasta que también, pues, bueno, alguien se sumergió entre la galería de retratos de la Academia de San Lucas de Roma y pudo identificar, claramente, gracias a esa inscripción, el retrato como militar, como cabalier, comendador de la Orden de Santiago, como teniente general de su majestad y el primo arquitecto, con, evidentemente, no una espada, sino con un compás de puntas metálicas. Caballero de Santiago, quiero decir que, cuando nos pensamos en una figura como Sabatini, debiéramos poner, en primer lugar, de qué profesión, qué tipo de profesional era. Y es un profesional que no es solo un arquitecto, que es, fundamentalmente, un militar, que tiene, diríamos, un currículum y un paso por diferentes situaciones en el escalafón, hasta llegar, diríamos, a conseguir un hábito de la Orden de Santiago, en paralelo, si queremos, a un personaje como Velázquez, y no solamente, diríamos, por los méritos y las obras, sino, en este caso, por su probada, diríamos, hidalguía en un ambiente italiano del reino de Nápoles. Sabatini ha nacido en Palermo, de una familia materna palermitana, como se aclara, de una forma evidente, en el expediente de limpieza de sangre, que, en 1772, un año antes de recibir el hábito, pues, se somete, y que se conserva en el Archivo General del Archivo Histórico Nacional. Evidentemente, él procede de una familia con un padre militar, y, por lo tanto, casi estaba abocado a esa carrera en la milicia, que procedía no de Palermo, sino de Gaeta, y, por lo tanto, diríamos, el reino de Nápoles y no el reino sículo. Este es el expediente de limpieza de sangre que llega hasta los bisabuelos con un exceso y con un control, diríamos, de la documentación, que verdaderamente asombra para los que estamos acostumbrados a expedientes de limpieza de sangre que no son los del siglo XVIII. Y, evidentemente, con un escudo, con una capilla en una de las iglesias de la Nunciata, una capilla privada, un altar, más bien, en la capilla Sabatini, de la iglesia de la Nunciata en San Nicolás, de la Nunciata de Gaeta. Quiere decir, cuando yo planteo ese análisis, un intento de análisis comparativo entre las dos figuras, es para buscar, a cierto punto, no tanto una figura y contrafigura, como se ha escrito, incluso, diríamos, un malo de la película, que sería siempre Sabatini frente a figuras reconocidas, incluso con un poso nacionalista como mucho más importantes, sea Ventura Rodríguez, sea Juan de Villanueva. A cierto punto, desde CEAN, entre líneas, porque lo que recoge, fundamentalmente, es una especie de currículum vite, más que una relación o un elogio de sus propias obras, tendríamos estos dos personajes que tienen, a lo mejor, más analogías que estrictamente, pero también, evidentemente, diferencias, como sería lógico. Y que, bueno, pediría, quizá, como señaló a Jorge Luis Borges en relación con la oposición góngora-Quévedo, que podrían ser más secretos cómplices que ostensibles rivales, cuando muchas veces tuvieron que actuar sobre los mismos edificios, pero no sabemos que tuvieran una enemistad o una animosidad en uno contra el otro, en ningún caso. En el retrato, en este caso, verdaderamente de Goya, de Juan de Villanueva, aparece también de uniforme, no de un uniforme militar, que nunca lo fue, sino del uniforme que los miembros importantes de la Academia tenían derecho a vestir. Y, por lo tanto, tiene el compás sobre la mesa y uno de sus proyectos sobre el tablero de estudio. Quiero decir que, en cierto sentido, con su pelo empolvado, con sus cabellos empolvados, con sus medallas, con sus uniformes, están planteando, diríamos, en estricta contemporánea, dos personas que siguen devenires distintos, pero que, evidentemente, tienen elementos en común. He hecho esta relación en dos filas paralelas, diríamos, de una especie de cronología. Sabatini aparece a la izquierda por primera vez como alférez de artillería en 1750, por lo tanto, diríamos, una fecha bastante tardía con respecto a su propia biografía y que, evidentemente, hemos de suponer que había estado previamente en Roma estudiando, como se ha señalado repetidas veces, tanto con Luigi Van Vitelli, que en el año 64 se iba a convertir en su suegro, suegro reticente con respecto a las calidades arquitectónicas del propio Yerno y después alcanzando el grado de teniente el año 56, cuando fundamentalmente se va a trasladar a Nápoles y va a empezar a trabajar como ayudante de diferentes personajes, entre otros el propio Van Vitelli, en fábricas como la de Caserta, de una importancia radical para la historia de la arquitectura italiana y europea. El año 60 va a aparecer por Madrid y hasta cierto punto podríamos señalar que Villanueva, después del año 52-53, estaría estudiando ya en la Academia de Villasarte de San Fernando, el año 129-64 estaría en Roma y, por lo tanto, diríamos, regresaría a Madrid cinco años después de la instalación de Sabatini. Y Sabatini, evidentemente, lo se va a encargar de una fábrica porque es en lo que se ha especializado básicamente como constructor, segundo arquitecto de diferentes fábricas. Después van a coincidir en algunas obras como las del Burgo de Osmo, que analizaré, aunque estemos centrados más en Madrid, pero creo que es una obra que por la desdistancia y por no ser suficientemente conocida creo que merece la pena que nos detengamos y después, evidentemente, en el Gabinete o Galería de Historia Natural y Academia de Ciencias con la cual intentaré cerrar esta charla. Es decir, lo primero que insisto en que algunas de las imágenes y algunos de los comentarios los vimos de la mano de Delfín Rodríguez la semana pasada, evidentemente el primer testimonio de su quehacer arquitectónico dentro de lo que serían los parámetros de un concurso que no es, digamos, la contingencia de un proyecto real, sino de unos buenos deseos, aunque fueran fundamentalmente criticados de forma radical por el propio Piranesi que venía a decir que en ese concurso no se daba la calidad y había habido corrupción, tongo, por dárselo el primer premio a Sabatini. Quizá habría que pensar que los apoyos y los guiños de Sabatini en este concurso habían facilitado, diríamos, el premio, que existían, diríamos, unos poderes fácticos, empezando por el propio Bambitelli, que apoyaría, evidentemente, algunos de sus ayudantes y discípulos y no solamente el primer premio, sino alguno más, pero al mismo tiempo que este Colegio de Matemáticas y Bellas Artes tiene algunas referencias que a mí me gustaría señalar. Fundamentalmente, diríamos, ese gran anfiteatro, esa gran curvatura del patio que parece proceder, evidentemente, diríamos, del gran palacio farnese de la ciudad de Piacenza. Esto es, tenemos que pensar que, siendo un palermitano, está rodeado de piachentinos o de placentinos, empezando por su mentor, Felice Gazzola, siguiendo por, creo que debe haber alguna imagen, el conde Felice Gazzola, que como artillero va a terminar fundando en Segovia el Colegio de Artillería, hoy Academia de Artillería, pero también, diríamos, del cardenal Julio Alberoni, que era un factotum en el mundo romano de las fechas y que también era un piachentino y que tenemos incluso, pues, retratado, si no recuerdo mal, por Mengs. Quiere decir que, este contacto con Felice Gazzola, que debiera venir desde los primeros años de su formación militar en el Reino de Nápoles, lo iba a llevar en una cronología que me temo que sigue también sin estar fundamentalmente clara, al trabajo de la realización por parte de Sabatini y otros de sus compañeros la planimetría de Pestum, que, como señalaba Desfín Rodríguez la semana pasada, bueno, pues, no serían impresos, editados hasta 1784, que iban a ser, también, diríamos, llamar la atención de unos piranesi que hacían estas imágenes en perspectiva y que estas son las imágenes de las ediciones latina e italiana del libro de Pablo Antonio Paoli y ese dibujo que se conserva en el Museo del Prado que sería un proyecto de una alegoría de Carlos III que estaría, en principio, pensada para la portada y que no se grabó y que respondería a una cronología mucho más anterior. Estas son algunas de las imágenes de relevamento, dirían los italianos, no de perspectiva, de los diferentes templos que hoy que conocemos con el nombre de Era II, el de Era I o la Basílica, el de Atena Ceres, con un particular interés, diríamos, con algunos de los detalles de los órdenes arquitectónicos que revolucionarían la arquitectura y el conocimiento del arte griego, antiguo, de europeo, pero que dejan indemne y sin que se refleje nada de interés ni de reflexión en el propio Sabatini. Esto es lo cual viene a decirnos que Sabatini es un hombre que está mucho más atento, diríamos, al medio de la práctica moderna, la práctica moderna en un arco que va desde Miguel Ángel hasta Ferdinando Fuga o Luigi Bambiteri, pero que trabaja en las ruinas de Pestum o de Posidonia, pero sin que sea permeable a la elección de este orden sin basa y que llamaba la atención a algunos otros arquitectos. Evidentemente, se habló también de la presencia de Sufló en 1750, la publicación en 1764 de algunos de los grabados que evidentemente tienen concomitancias con los que hemos visto y yo no tiraría una piedra en defensa de Sufló, pero tampoco, diríamos, lo acusaría de un plagio radical de los dibujos del propio Sabatini y compañía. Creo que con lo que se encuentra en su primera formación y creo que la primera formación de cualquier persona es muy importante para el devenir global prácticamente hasta la sepultura, lo que está haciendo Sabatini es, después de este primer premio y después de haber regresado al mundo napolitano, es ponerse al servicio claramente, no como un aprendiz sino como un segundo arquitecto de Van Vitelli en Caserta. Muestro la estructura cruciforme, una sección, la vista de pájaro para después de inmediato diríamos también ponerse al frente de la construcción del ponte de la Magdalena que está a la izquierda, del cuartel de la Magdalena que está en el medio con algunos de los elementos que nos muestran por ejemplo las nichos o las edículas del ponte de la Magdalena con un lenguaje que está más próximo diríamos a un barroco de mediados del siglo XVII incluso diríamos algunos elementos migrangelescos y por tanto referidos a un siglo antes que cualquier cosa que tuviera que ver con su experiencia en Posidonia. Y evidentemente ese cuartel que podemos señalar como con una estructura también con ese patio con una gigantesca edícula y que todavía pues más o menos modificado se mantiene hasta hoy en día en la zona de la Magdalena. Por otro lado quizá con un proyecto personal sería la fábrica de Torre de la Nunciata cerca de la ciudad de Nápoles. No es fácil diríamos recuperar lo que habría sido en origen a partir diríamos de ciertas planimetrías contemplando lo que hoy ha llegado hasta nosotros. Pero evidentemente hay que pensar que es un edificio que también contacta con algunas de las grandes construcciones de carácter más funcional en las cuales diríamos utilizando la terminología vitruviana y en la biblioteca que publicó Antonio Ruiz Fernando el año 93 pues había todos los vitruvios sabidos y por haber estaban en su biblioteca y hemos de suponer que había leído desde el de Cesareano de 1521 hasta el de Bernardo Gagliani de 1758 y que bueno estaba apostando por construcciones de grandes dimensiones de carácter utilitario fundamentalmente y que por lo tanto diríamos el concepto de utilitas al lado del de firmitas lógicamente porque no hay arquitecto que pretenda que son sus edificios se vengan abajo pero muy por encima de lo que se podría considerar el concepto de venustas en el vocabulario vitruviano quiero decir que también pasaba su contacto con algunos de los teóricos como el propio Christian Rieger el austriaco que había pasado por Nápoles y que va a terminar en Madrid enseñando arquitectura cuando llega a Madrid lo que primero van a encargarle al parecer porque hay muchas cosas que seguimos sin tener una seguridad absoluta es la fábrica de la China esto es la fábrica de la porcelano que sobre de porcelana que sobre el modelo de la fábrica de Capodimonte pues se señala como diseñada por Sabatini aunque en fechas como finales del siglo XVIII se está hablando de otro arquitecto un arquitecto que hoy deberíamos asignarle no solamente la fábrica de la China sino montones de fábricas del siglo XVIII porque era un negro indio esclavo recogido por Isabel de Farnese enviado a Nápoles para que estudiara arquitectura bajo la protección de Carlos el futuro Carlos III y por lo tanto teníamos un personaje que la historiografía más moderna estaría tentado de convertir en un héroe arquitectónico en la España en el Nápoles y la España del siglo XVIII evidentemente la China aparece en los planos del buen retiro de la segunda mitad del siglo XVIII y de comienzos del siglo XIX hasta que fue completamente destruido por los ingleses en la guerra de la independencia en paralelo se habla también de una primera obra que serían los el diseño de los sepulcros de Fernando VI y de Bárbara de Baraganza en el en las Alesas es evidente que poco hay de arquitectónico y había que pensar que bueno algo daría alguna idea más que sobre sus conocimientos de los sepulcros del mundo romano pero evidentemente no participaría en un diseño de algo que parece haber sido completamente ajeno que es decir uno de los problemas que tenemos con Sabatini como con otros muchos arquitectos españoles es que no hay una prácticamente no hay un diseño que pudiéramos llamar un esbozo un esbozo de un fragmento una figura un dibujo de figura y por lo tanto diríamos se nos escapan sus capacidades diríamos figurativas por una parte y su interés que en el caso de Sabatini de un interés por los detalles que muy de tarde en tarde van a aparecer en algunas de las obras que pertenecerían no a ese código restringidísimo desornamentado de las construcciones de carácter funcional sino de algunas que también termina siendo encargado como arquitecto de un carácter masáulico al servicio de Carlos III en paralelo si pensamos en Juan de Villanueva y en sus primeros años todavía este arco triunfal premio todavía durante su estancia en Madrid como estudiante pues nos demuestra un cierto interés por la antigüedad pero un interés por la antigüedad que está absolutamente filtrada por lo que sería la arquitectura moderna de un Andrea Palladio a través de sus reconstrucciones imaginativas de la antigüedad del cuarto libro de arquitectura del Vicentino quiero decir con ello que es evidentemente en España una cultura fundamentalmente libresca no se fue a buscar ninguno de los arcos de triunfo que pudieran existir en Medina Celi que dejaba poco de desear o en Tarragona pero evidentemente tenía que reconstruirlos a través de una elección fundamentalmente libresca que se va a mantener a lo largo de toda su vida todavía en esta villa pues está manteniendo ese trabajo de conocimiento diríamos de las fuentes tipológicas del mundo contemporáneo y que bueno van a reaparecer en algunos de los dibujos en este caso si tenemos unos dibujos en perspectiva una vedute de su estancia romana que difícilmente referibles a paisajes concretos y más bien diríamos invenciones que se conservan en la colección del fondo de Íñiguez Almec en Pamplona algunos de ellos bueno nos muestran diríamos también su adecuación a caracteres por ejemplo a través de la utilización de pórticos pero pórticos que tienen un ritmo no para táctico sino un ritmo sincopado y que nos remiten evidentemente por un lado a la columnata del Louvre de Perrol como gran construcción en el imaginario de la arquitectura moderna y por otro lado algunas de las construcciones que personajes como el propio Diego Villanueva o el propio José de Hermosilla habían comenzado a construir en nuestro país rompiendo diríamos con o introduciendo unos pórticos a la antigua filtrados evidentemente también por Paladio desde los años que está Villanueva pues también tiene un contacto evidente no podía ser de otra manera entre los encargos académicos de realizar algunos dibujos de los ortifarnesianos o del Arco de Tito no tenemos seguridad de que lo que se encuentra en la Academia de San Fernando responda a la propia autoría de Villanueva aunque este edificio el Templo de Júpiter tonante en Roma pues quizá alguno de ustedes con el tablero para una inscripción que nos remite a lo que va a ser después el gran tablero de la inscripción de una inscripción que no se inscribe nunca pero que debería haber sido inscrita del frente dórico de la fachada principal del Museo del Prado este pudiéramos pensar al mismo tiempo diríamos de un tratamiento de la luz que va a ser otro de los elementos fundamentales de la poética vilanoviana sabemos que también dibujó durante bastante tiempo el Templo de la Sibila en Tívoli y sin embargo tampoco podemos encontrar si no es diríamos una tipología en lo alto ningún recuerdo diríamos morfológico en la construcción por ejemplo de capiteles muy excepcionales para todos los estudiosos de la membratura del mundo corintio en el propio Vía Nueva como veremos en el Observatorio Astronómico de Madrid con gran tolos en altura de la misma manera que tenía la situación diríamos paisajística del Templo de la Sibila entre la gran la gran montaña de Tívoli otro elemento que quisiera subrayar y hasta este punto insistir en que cuando tienen que crear en un ámbito en unas categorías que no son diríamos las funcionales que no son las de uso fundamental sino diríamos de carácter más palatiego Villanueva se nos ha transformado en muchos sentidos de un arquitecto que estaría más cerca a lo mejor de los hermanos Adam ornamentista con una aceptación del ornato de una manera muy clara y que sin embargo pues la propia construcción de un edificio del que muestro algunos detalles como es el de los dibujos preparatorios del Museo del Prado pues han desaparecido por completo y lo han convertido diríamos en un autor en el cual ni las esculturas tendrían que estar encaramándose a los frontones ni las decoraciones de florones aparecerían en todos los encasetonamientos que se alejan evidentemente de los del panteón de Agripa o de Adriano y que sin embargo estaban en todos de los dibujos para el Museo del Prado quiero decir que muy probablemente después de la guerra de la independencia el erario público no estaba para florituras y florones dicho mal y pronto y por lo tanto diríamos se hizo una radical despojo de lo que podría ser evidentemente un gasto que se podía pensar fundamentalmente innecesario pero evidentemente tendríamos que pensar en la gran rotonda de la entrada de Goya con toda esa serie de decoraciones alejándose de una manera radical del ascetismo que después ha sido definido como aticismo por la historiografía del siglo XIX y del siglo XXI de el propio Villanueva estos abovedamientos que casi están recordando a Rafael Moneo de abovedas vaídas con un impluvium con una linterna pues también tendrían unas decoraciones en las salas de una manera absolutamente sorprendente para la idea que nos hemos ido forjando de Villanueva con el paso del tiempo estos dos detalles si los comparamos por un lado con el ascetismo de la propia rotonda del Prado y al mismo tiempo compararlo con ese edificio la iglesia de Caballero de Gracia menos frecuentada me temo de lo que debiera y en la cual pues los casetones tienen esas flores los casetones mantienen esas retícula que procede del mundo evidentemente de romano del mundo del panteón pero que se hizo un uso o un abuso a partir fundamentalmente del siglo XVII en manos de un Bernini o otros arquitectos de la manera moderna en Roma que es en el oratorio del Caballero de Gracia pues también podemos encontrar diríamos proyectos de los años 80 y después un proyecto de Basílica del año 94 en el cual pues se ha hecho una reducción de todo ese elemento fundamentalmente ornamental hasta y de ornamentadísimo capitel corintio hasta despojarlo diríamos de cualquier vanidad quizá por razones que se nos escapan de costos de presupuestos dado que no sabemos para donde estaba dirigida esta Basílica que les muestro a la derecha evidentemente podemos conectarlo con algunas de los proyectos que había realizado para el concurso de Parma Villanueva entre el año 63 y el 64 y que no lograron el primer premio para la frustración del arquitecto pero podemos encontrar elementos comunes de las dos soluciones de la Basílica vinculados a arquitectos contemporáneos y con algunas reflexiones clarísimas sobre la elección del pórtico del panteón aunque de orden corintio la gran Basílica que remitía diríamos tanto a construcciones antiguas como a construcciones modernas solamente hay que pensar dos de las grandes capillas que estaban en los grabados que circulaban por toda Europa la capilla del Palacio de Versalles por un lado y la capilla del Palacio de Caserta por otro con lo cual pues con cambios en el ritmo diríamos de la colunata estaría también diríamos aproximándose a soluciones fundamentalmente modernas qué es lo que cambia hasta cierto punto está ya evidenciado a través de las imágenes y que todavía va a llegar más claramente en el observatorio astronómico bueno la importancia que la columna exenta tiene para Juan de Villanueva yo no creo que una sola columna exenta en la obra de en la obra de Sabatini una de las fachadas de la puerta de Alcalá presenta tres cuartos de columna como mucho medias columnas pero han desaparecido diríamos esa vocación que parte evidentemente también de Paladio y las referencias tipológicas planimétricas a las villas paladianas que todavía están mantenidas en el observatorio astronómico y en esa gigantesca rotonda nunca construida como se ve en la sección longitudinal de lo que está construido aunque estuvieran diríamos con una transformación que es dejar la columna vista pero escondiendo un pilar que pueda diríamos sustentar y por lo tanto atenerse a unas firmitas que en el tolos del remate de la linterna permitiera dar una solidez a la construcción que no correspondería a la parte inferior de una rotonda con una doble columnata en el interior del salón vayamos a esa ciudad provinciana ciudad como catedral que es el Burgo de Osma el Burgo de Osma a través de Carlos III y de el padre Eleta va a ser llamado en 1769 de Sabatini y como es muy frecuente en la vida de Sabatini con cargos con tareas militares que se nos escapan a los historiadores del arte porque habría que poner a un militar a hacerle el currículum y las actividades de índole más militar que pudiera haber realizado a lo largo de toda su vida como digo como ocurre muchas veces pues Sabatini ni puso los pies en la provincia de Soria le dieron le mandarían un dibujo de una planimetría de lo que se quería y evidentemente mandó proyectos que ahora veremos y que hasta cierto punto se reducían a lo que tenemos a la derecha en la parte superior digamos construir una capilla para el venerable para Fox que estaba en proceso más bien desiderativo de convertirlo al menos en Beato algo que no llegaría hasta la época de Benedicto XVI el Papa Viejo y por lo tanto de las series televisivas y por lo tanto diríamos ayer y por lo tanto la pretensión frustrada evidentemente de convertirlo en Beato y dedicarle una capilla diríamos un sepulcral y la necesaria sustitución por una capilla dedicada a la inmaculada concepción comirfo quiero decir que el año 69 los proyectos que conocemos y ahora veremos pues no se llevaron no se llevaron a cama y el año 70 fue llamado al año siguiente fue llamado Juan de Villanueva y Juan de Villanueva si fue y nos demuestra que el estilo diríamos de esa ingreso exterior de la zona a ver si yo encuentro un puntero y acierto de la zona del deambulatorio del templo gótico y esta la capilla y después toda una serie muy importante porque esas oficinas de una catedral son fundamentalmente importantes para los canónigos y para los obispos el levantar una sacristía una antesacristía algo que no aparece claramente diríamos un camarín para esta capilla de la virgen del espino después toda otra serie de dependencias que dan que se colocaban y con un problema diríamos siempre la contingencia y un proyecto real de que existían construcciones que no eran fáciles de moler en el contexto urbano de las instituciones eclesiásticas y civiles de la villa de la ciudad del Burgo de Osma bien estos son precisamente los proyectos de a un lado y a otro dos proyectos dado que da la impresión de que no el primero no llegó a satisfacer completamente a los canónicos y en el medio lo que sería el proyecto la realización actual si nos fijamos Villanueva destrozó las esquinas de una estructura fundamentalmente cuadrangular en manos de sabatini y por lo tanto diríamos dejó una serie de espacios que se podían ocupar en las zonas que las esquinas habían ocupado por otro lado va a cambiar de una forma bastante radical lo que sería el ritmo y las proporciones de la sacristía si se fijan ustedes hay en el caso de Villanueva un gran nicho y tres nichos para cajoneras y dos en el frente más pequeño en el caso de sabatini son tres y cuatro por lo tanto diríamos se está cambiando de una forma bastante importante el ritmo y la configuración del conjunto de algo que no tenemos ni siquiera un dibujo para tener claramente una idea del alzado esto son digamos la sección longitudinal y transversal del primer proyecto y del segundo proyecto de sabatini que tienen que ser todas ellas anteriores al año 77 porque están en esos álbumes de los cuales nos hablaba del fin rodríguez que se encuentran en viena en parís y que a mí me da la impresión de que con ellos pretendía diríamos ser admitido como correspondiente en las academias de arquitectura tanto de imperial como del reino de Francia porque hay alguna correspondencia que indicaría que este envío al antiguo embajador el conde o el príncipe Kaunitz y por otro lado una especie de ataque de celopatía porque en el año 75 habían hecho correspondiente en España a Jacques Marqué y por lo tanto pues las ambiciones diríamos de glorias terrenales de de Sabatini pues lo llevaron incluso a escribir y que en los procesos verbales de la academia del año de enero 78 cuando sabemos que el año 77 es el fin de los proyectos que están enviados tanto a París como a Viena creo que si nosotros nos fijamos tenemos un trabajo que ha sido incluso diríamos a pesar de la consideración de Chueca Goitia por la figura de Villanueva bastante criticados por algunas razones que yo no voy a entrar ahora pero en la cual se nos demuestra que en el año 70 Villanueva estaba feliz con el tipo de ornamento que pudiéramos llevarnos a la boca y a la pluma del proyecto y que por otro lado tenía una insólita capacidad y mucho mejor si queremos que la de propio Sabatini de adecuarse a los espacios estrechos y de colocar diferentes funciones de pequeño tamaño dentro de una planimetría fundamentalmente irregular salvando diríamos los espacios que el ayuntamiento o que la propia catedral tenía dispuestos para otros menesteres yo diría eso va a ser al mismo tiempo que en unas referencias que a cualquier academicista que situara como gran neoclásico a Villanueva se le vendían las carnes como se ha señalado que dependerían de proyectos la decoración del ábside de proyectos o realizaciones romanas del propio heresiar Cabo Romini y que por lo tanto pues pondrían en entredicho nuestra interpretación al lado de algo que también Chueca señaló diríamos que esta estructura del entablamento cayera en el vacío porque no tuviera una pilastra que los estuviera sosteniendo evidentemente las soluciones que normalmente se utilizaban que era una pilastra en forma de libro por lo tanto una doblada pues eso lo elimina Villanueva y por lo tanto introduce un elemento diríamos de perfección de la pilastra que le lleva a tener que vincularla a la pilastra del lateral y que se le quede si queremos un poco coja naturalmente no conocemos los proyectos de Villanueva conocemos lo que se llega a realizar y todavía se puede diríamos dibujar por parte de un arquitecto pero al mismo tiempo tenemos algunos dibujos que no han sido considerados fundamentalmente en la publicación de 1788 que es inmediata por parte del canónico de la Santa Iglesia de Cuenca y académico de la historia Juan López Corbalán que con grabados de este Mateo Guil pues va introduciendo algunos de los proyectos que no corresponden con ninguno de los proyectos de Sabatini por lo tanto debían estar definiendo el proyecto del propio Villanueva y un proyecto al cual las relaciones con el Panteón de Roma nos asaltan en todos los detalles en todos los detalles de las pantallas de columnas filtradas si queremos también a través de la curvatura de un paladio de hasta llegar hasta los capiteles y en eso me permito pues un poco disentir de mi amigo y maestro Delfín Rodríguez estos son algunas axonometrías actuales de los dos proyectos de Sabatini en los cuales diríamos la impostación cuadrángula con las esquinas achaflanadas nada tienen que ver con la construcción a partir de una tipología diríamos de tolos a la manera del Panteón de Adriano que introduce el amigo Villanueva y que evidentemente en el caso incluso de los detalles de los abovedamientos Sabatini estaba volviendo a sus orígenes reflejando algunos de los proyectos y realizaciones que Ferdinando Fuga había realizado en iglesias romanas San Apolinar el oratorio de Santa María de la oración y muerte detrás del palacio Farnese del Bambín Jesús o que él había puesto en práctica imagen a la derecha en el palacio real de Aranjuez en la capilla y diciendo porque nos hablaba Delfín Rodríguez del orden del orden español muestro aquí diferentes soluciones y una que creo que ha pasado por alto quizás no a José Luis Sancho que nos acompaña pero que sería ese orden español del salón de columnas del palacio real en el cual los capiteles nunca bien fotografiados pues aparecen con leones y castillos que evidentemente están haciendo una referencia emblemática a un orden castellano sino un orden español evidentemente la imagen de esos capiteles hasta cierto punto desprovistos de muchos elementos de los grandes caulículos del acanto bueno están mandándonos a lo que sería una mínima aproximación al concepto de ruina que podía tener Villanueva de la contemplación de los capiteles del gran pórtico del panteón romano y que hasta cierto punto es también una reflexión que en el caso de Villanueva demuestra diríamos un gusto por el detalle que exclusivamente como señalaba Sabatini iba a demostrar en la portada en la puerta de Alcalá pero yo no me atrevería a decir un plagio pero evidentemente cogiendo los capiteles jónicos con las volutas ovaladas y con una guirnalda que es un plagio de la solución de Miguel Ángel para la plaza del Capitolio que probablemente pasaré por encima pero aquí tenemos diríamos lo que sería el proyecto central de Sabatini de acuerdo con los grabados del libro de Corbalán entre las imágenes de los proyectos del propio Sabatini Sabatini dejaría evidentemente el proyecto para el retablo en una segunda visita en la cual pues critica como o sustituye a un difunto maestro de obras que había colocado local que había colocado Villanueva lo sustituye por otro italiano Luis Bernasconi que va a quedar allí en el Burgo de Osma y que introduciría precisamente en el retablo de la capilla para la Inmaculada un retablo en el cual pues el esquinamiento de las de las columnas corintias de los extremos está demostrando que se está todavía moviendo en algo que está muy alejado de lo que sería el estudio directo del Panteón Romano que es decir si tenemos que volver a las fábricas diríamos de carácter más utilitario tenemos que volver diríamos a ese aprendizaje que dejaría tan profunda huella en Sabatini el porto de Ripa Grande con la gran estructura del edificio de San Michele a Ripa Grande en Roma sobre el Tiber con morfologías que yo muestro aquí de los patios y del exterior o lo que sería este es el interior de carácter absolutamente diríamos ástilo sin una maldita pilastra que se pudiera uno llevar a la boca con una complejidad diríamos en la distribución en función de las específicas funciones pragmáticas que tenía el edificio o el otro gran edificio en este caso en Nápoles que es el Albrego di Pobri que también hizo referencia del fin Rodríguez de la semana pasada y que evidentemente se nos muestra a pesar de las destrucciones y de los terremotos de fines del siglo pasado como una construcción en la cual brilla también diríamos por su ausencia un vocabulario de columnas un vocabulario prácticamente reducido a esos juegos que podríamos encontrar en algunas obras de Juan de Herrera que podríamos encontrar en obras también diríamos de Francisco de Mora incluso de Juan Gómez de Mora como uno de los elementos característicos de lo que se ha hablado diríamos el estilo reductivo de la época de los austrias pero que no es sino el estilo reductivo de un clasicismo en cualquier zona europea esta es la enorme construcción del albergo de Poveri y me interesaría señalar algo que es diríamos la obsesión simetrizante que tiene tanto Bambitelli que tiene sobre todo Fuga y que va a tener después Sabiatini al margen diríamos de cualquier consideración que tenga que ver ni con la disparidad de funciones ni con la contingencia del terreno y volvería a ello porque me parece que es algo que en Madrid pues tiene suficiente importancia estos son algunos de los proyectos y de los restos arruinados después del terremoto de los años 80 y que evidentemente cuando en el cuartel de San Gil en Neganitos Sabatini lo proyecta pues podríamos encontrar que no hay nada que escape diríamos casi a una ley contra la simetría más radical que vuelve a utilizar esa curvatura en el cortile que hemos visto desde 1750 con las referencias a Piacenza que va a reaparecer diríamos como estilo en la fábrica de armas de Toledo a la izquierda del cuartel de las guardias balonas en Leganés a la derecha y diríamos sumándose algunas de las tradiciones hospitalarios en una de las grandes construcciones que va a quedar evidentemente interrumpida que es la del hospital general de Madrid en la calle de Atocha quiero decir que esto se ha discutido hay una tesis reciente de un arquitecto en el cual no voy a entrar evidentemente pero todos reconocemos lo que sería en la parte superior la calle de Atocha que está escrito en Google Earth y después pues la plaza glorieta de Carlos V y las adiciones evidentemente del mundo del reina del reino Sofía me interesan estos planos porque otro de los elementos debatidos y que tienen que ver diríamos con esa situación de la arquitectura en el siglo XVIII de proyectos yo diría entre comillas colectivos porque no son colectivos son sedimentarios diferentes proyectos que se van sucediendo que se producen no tanto como concursos abiertos en los cuales se hacen diferentes propuestas como de rivalidades que llegan incluso diríamos casi a denuncias al apuñalamiento en este caso o en el caso de la iglesia franciscana de San Francisco del Grande y aquí sabemos que probablemente ya en la época del reinado de Fernando VI José de Hermosilla había dado y también encogiéndonos el corazón de Fernando Rodríguez nos señalaba que el pobre Hermosilla había muerto de melancolía después de que lo hubiera arrebatado malísimo el malo de la película el brigadier en esas fechas Sabatini bueno nos habría dejado un primer proyecto en el cual con mucha lógica a partir de las descripciones nos señalaba que tenía la iglesia la capilla sobre la calle de Atocha yo creo que en cierto sentido este plano de Madrid del año 69 pues denuncia en parte lo que sería el proyecto de algunas de las consideraciones fundamentales del proyecto de Hermosilla el proyecto de Hermosilla si le damos la vuelta y la vemos desde la calle de Atocha pues tiene evidentemente parecido con lo que después va a proyectar Sabatini pero fundamentalmente tiene una independencia de los pabillones todos los pabillones están separados lo cual desde un punto de vista diríamos de la utilitas de la higiene de la época parece mucho más adecuado que un proyecto en el cual la simetría y la coherencia compositiva por parte de Sabatini lo van a llevar a composiciones como estas evidentemente en los cuales bueno se retrotrae la capilla no pasa nada se deja un patio a la entrada si queremos sobre los modelos de luego lo veremos si queremos de los inválidos de París o del propio Escorial y por tanto haciendo propio lo que sería un neoherrerianismo en el siglo XVIII también por parte de Sabatini en paralelo a lo que ha hecho y estaba haciendo Villanueva y que evidentemente bueno no hay una separación hay una agregación y una coordinación y una conexión estrechísima que yo pues como no soy médico ni higienista pues evidentemente me permito solamente hipotizar que a lo mejor alguno de los médicos hubiera dicho que mejor ventilación e independencia entre cada uno de los pabellones en función del sexo y la enfermedad que el hospital general alojara naturalmente tenemos un montón de proyectos proyectos que han llegado desde Viena proyectos desde París proyectos desde el archivo general de Simancas desde Palacio y no voy a repasar porque no hay quien los repasara pero evidentemente algunos de ellos están en estadio diríamos de proyección e introduciendo elementos que después van a aparecer o a desaparecer en la realización no en las realizaciones definitivas porque a lo mejor afectan precisamente a lo que está nada más esbozado en la parte inferior de la diapositiva diríamos que sería la capilla o el ingreso y las escaleras a uno y otro lado del gran Zagüin y en estos dibujos podemos encontrar lo mismo quiero decir que estas si me permiten este gran Zagüin con un tratamiento que no va a ser el mismo de las fachadas y esta especie de habitaciones en forma ovoide que después pues van a desaparecer y ser sustituidas por los otros elementos cuando tenemos ahí una estructura de cinco vanos en el pórtico de pilastras no de columnas evidentemente parece que están introduciendo elementos como se ve aquí que no son esas grandes habitaciones laterales en forma de cuadrado y dos medias circunferencias sino con algo bastante extraño para mi para mi visión como son esas estrellas en la decoración de los abogadamientos estrellas de David del sello de David no quiero decir que fuera Sabatini un judío porque la limpieza de sangre reposa por todas partes ni que tuviera ningún rollito raro con el sello de Salomón sino que algo de entrecruzamiento de figuras geométricas triangulares o cuadradas había introducido ya Bambitelli en algunos de sus proyectos y por tanto lo que está haciendo es remitirse algunas de las soluciones de una decoración mínima pero una animación de las superficies de los abogadamientos a través de un trabajo fundamentalmente geométrico en estos proyectos está clarísimo ese juego de por un lado los dos triángulos por otro lado el de los los dos cuadrados entrecruzados en los cuales también diríamos otra de las lecturas que tiene Sabatini que es el libro de Guarino Guarini se podría haber introducido en creando un imaginario de complejidad geométrica propio de un matemático las referencias y es otro texto evidentemente que tiene tanto el de Blondel como otros textos más precisos referidos a los inválidos de París pues creo que en muchos sentidos está al cabo de la calle que influyeron o mejor dicho fueron utilizados por por Sabatini con esas estructuras cruciformes probablemente con la importancia de las diagonales ya desde el concurso clementino de 1750 no voy a todos conocemos más o menos los proyectos de que terminan con el proyecto de la iglesia de Mansal y que nos llevarían diríamos a unas tipologías generales faltas de toda la ornamentación y del el trabajo del vocabulario clásico en los fragmentos que nos quedan del hospital general tal como los diseña hoy a lo mejor están separados como si fuera todavía el fantasma de Hermosilla el que estuviera separando las conexiones entre unas y otras zonas pero que no es producto diríamos de esa voluntad higiénica de Sabatini sino de los avatares de la propia construcción en la cual evidentemente podemos rodear yo no sé si lo han hecho ustedes rodear para entrar en el Reina Sofía el proyecto moderno sino que evidentemente el despojamiento de los paramentos va encrechendo de lo que sería este frente en la calle paralela a Tocha en la cual si se fijan ustedes no hay un solo capitel no hay una molduración mínima ni siquiera digamos en las líneas de imposta no hay capiteles ni en el primero ni en el segundo ni en el tercero alguna pequeña decoración en las claves del tercer piso y que después sucesivamente cuando se llega a los extremos pues desaparece por completo no sé no sé si había otra fotografía no no la he puesto sí este lateral que todavía está más desprovisto de cualquier cosa que no sea una retícula pero al mismo tiempo esa obsesión simetrizante en la composición es algo que el propio Villanueva había hasta cierto punto despreciado San Bricio hace pocas semanas retomando un artículo ya de hace algún tiempo se enfrentaba al proyecto y a la realización de la casa de la reina y de la casa de infantes del escorial de Villanueva y aquí pues nos parece bueno pues una cosa bastante normal pero evidentemente si nos fijamos en el terreno que una fotografía cenital como la del satélite de Google pues no nos permite concebir esta es el edificio al cual me estoy refiriendo es un edificio que está en una cuesta y por lo tanto si ustedes se fijan aquí en esta descomposiciones de los dibujos nos encontramos con que cada una de las zonas no tiene la misma altura desde lo que sería la lonja del escorial hasta el monte y por lo tanto diríamos las complicaciones en las comunicaciones de una zona a otra es diríamos un ejemplo de virtuosismo en el diseño diríamos del detalle que va a volver a reparecer en el edificio más importante de Villanueva que es precisamente el Museo del Prado pasaré muy por encima de este lío historiográfico y me temo que original de San Francisco el Grande en el cual pues no estamos seguros del primer proyecto de Ventura Rodríguez no estamos seguros en ese proyecto que le dio a Diego de Villanueva pues se le subió la sangre a la cabeza y denunció de una forma radical las maniobras torticeras del franciscano para el Francisco Cabezas y de José de Hermosilla en detrimento de su propia calidad en el diseño hasta que llega Sabatini y ante las dificultades de la construcción que parecen que parecen demostradas en uno de los dibujos que supuestamente son de José de Hermosilla el proyecto no sé si de Cabezas o de quien con unos pilares en esa rotonda que no es rotonda porque evidentemente está proyectada en términos de un polígono y que sin embargo no sustentarían adecuadamente la gigantesca cúpula y por lo tanto pues tiene que meter unos refuerzos evidentes hasta convertir estos pilares en gigantescas zonas triangulares que impedirían básicamente el paso alrededor desde las capillas laterales por otro lado el proyecto de fachada curva de fachada convexa que se ha vinculado evidentemente con el mundo romano del siglo XVII y del siglo XVIII ya aparece en este dibujo de José de Hermosilla por lo tanto no es algo que se pueda asignar al propio Sabatini y en el cual evidentemente pues también se tuvo que reforzar porque entre los soportes columnarios y los soportes que aparecen en la doble soporte en este proyecto pues tuvieron que meterle un refuerzo digamos en paralelo para que se sustentara la bóveda la gran cúpula que es esta que muestro en una estampa del siglo XIX antes de que pues hubiera otros elementos que perturbaran la lectura de la configuración de esa bóveda y termino con el el gran monumento de la arquitectura del siglo XVIII en Madrid que es evidentemente el el gabinete de historia natural que es decir en este dibujo que también ha pasado de una atribución a este Antonio Berete y se ha recuperado como obra de Sabatini o del equipo de Sabatini en el cual se podría incluir evidentemente este maestro del consejo de Castilla quizá colaborando con Sabatini porque evidentemente con tantas tareas pues no creo que cogiera mucho la pluma ni la tinta china ni nada de nada ni la escuadra ni el cartabón y que nos demuestra diríamos un proyecto en parte dibujado con una zona central más señalada pero con una prolongación longitudinal que nos cuadra mejor con lo que tenemos en la cabeza del proyecto o la realización del propio Juan de Villanueva es decir podemos estar hablando desde mi punto de vista de este proyecto analizándolo con detalle y en relación con los diseños del propio Sabatini para el jardín botánico tendría que haber eliminado una de las grandes trabas que tiene el proyecto y la realización de Juan de Villanueva que es el terreno en cuesta quiero decir que Madrid es una ciudad que no sé llegamos a una cierta edad y cada vez que vemos una cuesta arriba se nos abren las carnes yo veo a los ciclistas de Google o a los del patinete deslomándose subiendo por la calle de Alcalá desde Ventas hasta Manuel Becerra o esta misma tarde por la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol y evidentemente Madrid la calle de Atocha es otro de los elementos en los cuales también tiene un desnivel gigantesco y desnivel no solamente en una dirección diríamos desde la glorieta de Carlos V hacia arriba sino que también hacia el paseo de las delicias y por lo tanto hacia abajo quiero decir desniveles en dos direcciones yo creo que Sabatini proyectó un edificio que estaba aquí y que por lo tanto digamos nos ocupaba parte de lo que hoy es el llano de la comisión aquí lo introduciría y en ello coincide coincido diríamos con este levantamiento que hace Javier Ortega Vidal y que evidentemente nos muestra también esta colocación de lo que sería el proyecto de Sabatini Berete sobre el proyecto y la realización de la planimetría de Villanueva del definitivo proyecto si nos fijamos pues aquí pues evidentemente las horizontales son horizontales y por lo tanto decimos pues sí que exageración de que tuviera un problema con las cuestas pero evidentemente ya las maquetas nos están hablando de que una maqueta en el lado del jardín botánico tiene la columnata arriba y el de la puerta de Goya tiene la columnata arriba y no tiene bajo no tiene ningún tipo de ornamentación si nos fijamos en las secciones longitudinales en las secciones perdón transversales lo que vemos es desde ese que nunca se hizo jardín con una rotonda con un monumento ecuestre a Carlos III y a Carlos IV que es aceptar diríamos la intromisión de una disciplina como la escultórica en lo que sería algo que debiera ser revolucionalmente purístico en términos arquitectónicos y que sin embargo si nos fijamos todo el edificio desde el este al oeste pues lo hace sino subir sube 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 hacia los jerónimos quiere decir que hay una subida que plantea unos problemas en los cuales se tiene que estar subdividiendo transversalmente para que cada una de las zonas corresponda a una cota que es distinta desde el lado desde el lado oriental desde el lado occidental hasta el lado oriental y lo mismo ocurre si uno se fija en las fotografías antiguas no había piso bajo no había entrada a las taquillas actuales se excava para que la llegada directamente al pórtico jónico del lado del lado norte pues fuera perfectamente no voy a decir llano porque evidentemente va un poquito en cuesta y en el otro extremo pues tenemos la cuesta de la calle de Spalter que cualquiera que la haya subido pues tiene una buena cuesta y por lo tanto si uno cuenta las hiladas de la del basamento de esta zona pues son cinco hiladas y aquí son tres hiladas quiero decir que bueno una hilada que tiene 40 centímetros por lo tanto diríamos hay un desnivel por lo menos de un metro entre la zona del extremo occidental y del extremo oriental de uno de los extremos evidentemente del proyecto y evidentemente podríamos encontrarlo y analizarlo en todos y cada uno con esa subdivisión de funciones que va a llevar evidentemente a que bueno sea un edificio de una complejidad de una asimetría tanto en una doble axialidad este o este norte sur que son absolutamente asimétricos que dependen evidentemente del mundo paladiano que dependen del mundo de la arquitectura romana de la época adrianea y de la época y de y de la gran construcción de la villa adriana en los alrededores de 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 Tívoli pero que evidentemente nos está demostrando que la capacidad que tiene Villanueva de hacer encaje de bolillos en cierto sentido con el proyecto al margen de lo que serían unas concepciones diríamos dogmáticamente simétricas por otro lado las referencias que puede haber en algunos de los motivos de la molduración sea al mundo de Miguel Ángel en 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 el richeto de la biblioteca laurenciana algo que aparece también en sabatín y en la aduana pero que llega a fundirse de una manera evidentemente similar a como había hecho Miguel Ángel en las esquinas de la biblioteca de Florencia que se está alimentando de elementos que proceden de la tradición paladiana escamotsiana pues es evidente en los particulares y en los detalles en las pilastras conéntasis en la tipología de las detalles de arquitectónicos y en la tipología diríamos de las unidades de las tres unidades que componen ese edificio fundamentalmente complejo fundamentalmente asimétrico y que tiene esos elementos en común que pudiera tener con el propio Sabatini y por lo tanto hacer diríamos personajes en paralelo y a lo mejor más cómplices de lo que se ha querido presentar como rivales muchas gracias aplausos